¿Qué tal amigos? Estamos a unas pocas horas de que dé comienzo la apertura para las inscripciones de Vértigo Nomadas Trail y ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a ver a Marcos de Neco, que tienen aquí la tienda, para que nos hablen un poquito también del merchandising. No solo se darán camisetas y prendas para los corredores que participen en Vértigo Nomadas Trail, sino que también tendremos la posibilidad de adquirir productos a través de la web. Y eso es lo que vamos a ir a ver con Marcos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen? Y sobre todo, ¿cuánto van a durar las inscripciones? Yo creo que van a durar bien poquito, pero bueno, eso, como vamos a grabar en varios días el vídeo, cuando estamos a 30 horas más o menos de que salgan las inscripciones, de que se abran las inscripciones, entonces ya sabré yo, antes de subir el vídeo, cómo va la cosa y os haré un breve resumen. Pero antes, lo que nos compete. Vamos a ver a Marcos. También muy importante ver cómo hacen las cosas, cómo lo imprimen, cómo lo subliman y demás. Ya grabamos nosotros unos vídeos hace tiempo con Marcos y demás aquí en Neco. Pero también, importante, saber que Neco le hace mucha ropa y hace mucho material a varias carreras, tanto las Natur Series, como bien sabéis, como también a la Bandonero, Genal, a un montón de empresas. Así que vamos a ir a ver lo que tienen. Yo veo ya por aquí bastantes nómadas, ¿eh? Mira, fíjate, fíjate, fíjate el coche, fíjate. Aquí estamos con Marcos, que lo podéis ver en la presentación que hicimos en Zahara de la Sierra. Es uno de los organizadores, ya he visto Ale, Aymar, que está en la sopa. Queda ahí detrás de un store que iremos a visitarle otro día. Y desde aquí, desde las instalaciones de Estados, en Neco, es donde se van a hacer las prendas finices. Exactamente. La bolsa del corredor que meteremos. Y aparte, como os he comentado, que vais a tener un merchandising para poder comprarlo los que vayáis a la carrera y los que no. Exactamente. Que más o menos, él sabe más o menos todo lo que hay. Por eso venimos. La verdad, Nacho, que vamos a sacar una línea de merchan oficial, ¿vale? Que se puede adquirir ya con la inscripción que saldrá en el domingo. Ay, yo, 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 yo. ¿Vale? Que eso, el día, el domingo, cuando saquemos las inscripciones, se puede acceder a la bolsa del corredor. Vale. Va a haber una línea de artículos, más o menos unos 8 o 10 artículos. Ahora comentaremos algunos y veremos en el taller algunos, como sabemos. Y a partir del domingo, junto con la inscripción, podéis comprar la inscripción y podéis adquirir cualquier artículo del Merchan. Luego después, en cualquier momento, tanto en Trae el Rune Store, en San Fernando, las tendréis allí en presente. Y si no, a través de la web, también podéis comprarlas. Eso en cualquier momento. No os preocupéis, que si no la compráis en el día de la inscripción, lo podéis comprar. Aparte, en las redes sociales también se va a publicitar y también se puede, ahí va a haber enlace para la página de inscripción. Aparte, a partir del lunes, en la tienda de Trae el Rune Store de David, también podemos adquirir los productos. Pondremos aquí un punto, en Neko también, si alguien quiere adquirir, alguien de Jerez o por la cercanía quiere adquirir, también habrá un punto. Y también habrá un punto de venta de Merchan en Huelva, en la tienda de Íbola de nuestro compañero Miguel Ángel. Para los que no tengáis excusas, para los que digáis, ¿dónde la compro? Pues hay un montón de sitios. Y ahora, sobre todo, vamos a ver cómo lo hace, cómo la impresión, cómo lo sublima. Sí, vamos a ver un poco de cómo se realizan diferentes artículos, ¿vale? Más o menos, para comentarte así en líneas generales, vamos a sacar una sudadera de media cremallera, ¿vale? Genial. Camiseta, oficial, ¿vale? Va a haber un taza, va a haber unas bragas de cuello, va a haber manguito. Vamos a hacer un shochel bastante bueno, sudadera de canguro. Vale. Corra, parche, pegatina. Pegatina, esa es la que habéis visto que yo tengo puesta en el portátil. Y aún, aún queda todavía por definir lo que sería la bolsa del corredor, que más adelante ya lo traemos. Exactamente. Que no hay prisa, eso no hay prisa. Va a haber bolsa del corredor, como es lógicamente. Va a haber prenda finice. Y medalla finice. Y va a haber medalla finice. Todo desde aquí, todo desde aquí. Y habrá algunas sorpresas y novedades. Vale. La verdad que vamos a sorprender. Va a estar guapo. Yo estoy seguro, yo estoy enterando de muchas cosas poco a poco, porque como sabéis, esta gente van con la incógnita dándonos pinceladitas poquito a poquito. Pero la carrera pinta bien. Estamos, como antes os he dicho, a menos de 30 horas de que se hagan inscripciones. Haré luego un resumen cuando grabemos ahora después de un par de días, después de ver cuántas plazas quedan. Si quedan plazas, antes de que se bajen bien. Yo creo que sí, que va a ir muy bien. También decir que aunque hagas tu inscripción o lo que sea, si más para adelante quieres cualquier prenda de merchan, puedes hacerlo otra vez a la página, inscripciones y comprar la página. Eso en cualquier momento. Pues nada, vamos a verlo, ¿no, Marco? Hay un montón de trabajadores ahí abajo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, te va a gustar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, ahora, ahora. Pues amigos, sorprendentemente, sorprendentemente y viendo los feedbacks y todo lo que me decíais de Vertigo Nomad Astral que iba a ser la carrera del año que le iba a petar, sorprendentemente no ha agotado inscripciones en los tres primeros días. De hecho, todavía quedan plazas, todavía quedan plazas. A día de hoy, a ver, ¿quién viene por aquí, quién viene por aquí, la jarraca? Venga, ahora nos vamos a la calle. Venga, tira. Se revertirá la cámara. Sorprendentemente a día de hoy todavía quedan algo más de la mitad de las plazas, con lo cual, estáis todavía pendientes. Y si queréis, os podéis inscribir con tranquilidad, ¿vale? Yo cogería primero la plaza y luego más adelante, si quiero elegir el campamento, cogería el campamento. También, otra cosa, a día de hoy, que muchos me preguntáis, tan solo se puede coger el pack de las tres carreras por los 90 euros. Pero si tú no participas en alguna de las carreras, no pasa nada, ¿vale? Si, por ejemplo, no puedes asistir a ese kilómetro vertical, ¿vale? Pues no vas al kilómetro vertical, pero tendrías las dos siguientes carreras. Sé que es un fastidio, sé que a todo el mundo nos gusta estar en todas las carreras, pero bueno, si es un mal menor, si tú no puedes ir a una de esas carreras. Eso a día de hoy, porque no sé si más adelante, no le paso los tiempos, si quedan plazas, deciden, acertadamente o no, poner plazas para individual para una carrera u otra, ¿vale? Intentaremos hacer una quedada para hablar de lo que es de la carrera del evento en el Centro Comercial del Loose Shopping. Estoy moviendo un poquito para ver si podemos dar ahí una charla junto con Decathlon en el centro, ¿vale? Y si es así, os pondría fecha, siempre seguir a Nómada Vertigo Nómada Strike, tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Donde van poniéndolo todos, también en mis redes sociales yo lo voy publicando, sabéis que vamos a vídeo diario de la carrera. Esta semana ha sido Nuestra Dice y la semana siguiente traeremos la segunda etapa en exclusiva para vosotros y os animo a que os hagáis nómada. Va a ser una carrera muy bonita, según lo están planteando, ya hemos hablado mucho de ello, con lo cual, si tenéis algún tipo de duda, no valga redundancia, dudéis en preguntarme, que para eso estoy, para ayudaros a resolver todas las dudas que os surjan sobre la carrera. No, ni mucho menos, os estoy increpando para que os apuntéis, porque mucho me habéis dicho, me habéis enviado mensajes de que ya estáis apuntados, entonces yo encantado de estar allí con vosotros y de vernos. Pero que sí, que el 101 pilla la semana, dos semanas anterior, que sí, que a las dos semanas siguientes está Bosque del Sur, pero es que la edición primera es la edición primera. Y yo sé que os lo habéis tomado con calma porque estamos... Hoy es día 8, me estoy grabando esto, lo vais a ver el vídeo el día 9. No nos ponemos y no empezamos el año, perdón, eso sería, no empezamos el año hasta que no entramos en la rutina y no acaban estos reyes, se acaban las fiestas. Entonces, sé que a lo mejor el día 5 estabais rollo cabalgata y no estabais pensando en la carrera, los solteros si os habéis apuntado. Entonces, ya más adelante, cuando vayáis viendo que van agotándose las inscripciones, os pondré las pilas y os apuntaréis. No me queda ninguna duda de que van a agotar todas las... Van a agotar todas las inscripciones, estoy totalmente convencido de ello. Y ya nada, como digo, link de abajo de Vertigo Nomás Trae, cualquier dudita, o me preguntáis a mí directamente por Instagram, por Facebook, por aquí por el YouTube, o bien les habláis a ellos, que va a ser el evento del año, estoy seguro de ello, y yo quiero veros allí, yo quiero veros allí, amigos. Así que espero y deseo que agoten plazas lo antes posible, porque si ya en la carrera de Villalueva en Galo Urbana van a petarlo, los de Naturaventura, si la siguiente lo van a petar otra vez, esta no va a ser menos, pero sé que os está costando, así que daros prisita. Que luego pasa como ahora con el víboras, que no os habéis apuntado, sacan 25 plazas y estáis todo el día, Nacho, 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 que quiera apuntar más víboras de Galón. Y os digo, no podéis, si no vais allí a apuntaros. Y en Vertigo Nomás Trae, estoy seguro de que va a pasar lo mismo. Cuando no tengáis plaza, llamaréis. Y de ahí será demasiado tarde. Así que, daros prisa, que se agotan. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!